Porque vamos a hablar de el pozo del infierno. Y esto sí que es entre alarmante y da miedo. A ver, partamos con el siguiente titular, querido Michael. Mucha atención que esto llega de ADN Radio y dice así. El pozo del infierno, ya vamos a ver por qué le llaman así, el misterioso cráter en Yemen, ¿cierto? Muy cerca, digamos, en el límite con Oman, que esconde secretos. Estamos hablando de algo que tiene 30 metros de ancho y entre 100 y 250 metros de profundidad. Una vez más estamos frente a estos famosos, que ya no son socavones, que son círculos perfectos, como pueden ver, no hay asentamiento humano para haber generado lo siguiente. Sí, es impresionante. Ahora, aquí, ¿por qué esto lo estamos tocando, digamos, en este día de hoy, donde estamos un poco indagando en el misterio? Pero, porque esto uno podría decir curioso, llamativo, pero finalmente, digamos, un efecto de la naturaleza, ¿cierto? Un desgaste natural del terreno. Sí. Y porque se dan una serie de cosas que son similares a las que vimos anteriormente, con este Oco Delta. Pero es un desgaste, de esa forma puede ser un desgaste natural. Bueno, eso no raro. Parece como el guillete de una botella, ¿te das cuenta que es así? Claro, tiene como una espiral. Esta botella de naranja. Un dato, un dato, entre las personas que han ido a tratar de entender, porque no alcanzan a llegar finalmente al fondo, es que hay aves que se meten al interior de esto, pero después no salen. Entonces se quedan esperando, o sea, se entiende que claramente después de 10, 15 metros hay oscuridad total, algo que no es, algo hospitalario, digamos, para las aves. Claro. Y entonces seguramente de ahí hubieran decidido salir inmediatamente, más no salen. Esos son los reportes que hay. Entonces, cabe entender, y a propósito de las creencias, incluso ya de carácter islámica, arábica, de este lugar, lo consideran que puede ser uno de los tantos portales como que conducen a lugares del inframundo, pero de características infernales. Aquí sí, no hay ninguna posibilidad de asociarle algo positivo. O sea, está considerado como un lugar, por así decirlo, maldito. Sí, a ver, tiene, no puedo evitarlo, pero tiene dos referencias cinematográficas. 300, dice Sparta, cuando patean a los invasores para que caigan en este pozo, y la guerra galaxia, el retorno del Jedi, donde finalmente termina cayendo Boba Fett, que perdóname, Michael Roldán, después nos enteramos que no había perdido la vida ahí. A mí este tipo de, no, no la había perdido ahí. A mí este tipo de lugares, y esto es lo que te invita un poco a lo que hablábamos en el blog anterior, te invita a pensar o tratar de abrir la mente. A mí no me gusta tratar de imponer que cosas que pueden ser llamativas para nosotros, incluso apasionantes, como este tipo de cosas sin explicación, tratar de imponer como que tienen que ver con el mundo paranormal o que hay algún tipo de entidad, mucho menos. Pero sin embargo, me quiero quedar con el punto de José Alfate, entra un ave y no sale. Y eso es, perdóname, eso es material para estudiar así. Y ahí entran un montón de películas, y ahí entra la idea de bajar, de viajar al centro de la Tierra. Y entran un montón de cosas en las cuales... Strangers, sí. Exactamente. Mira, incluso podría compararlo con esto de la Antártica, en la cual se habla que en un minuto, se habla, o sea, dentro de la teoría, que en un minuto... O sea, lo dice el almirante que fue en esa misión. ¿Cómo se llama el almirante? ¿Vos acorda? Almirante Bird. Exactamente. En la operación High Jump. Está en YouTube, búsquenlo. Lo cuenta ahí mismo. Una declaración en televisión, ¿qué hace? Y explica que en un minuto se acaba el hielo y uno puede ver naturaleza y animales y cosas que no están dentro de las faunas que conocemos. Exactamente. Entonces, a mí me parece que este tipo de cosas que quedan, como lo estamos viendo en las imágenes, muchas veces en la puerta periodística de alguna noticia, incluso como una noticia curiosa y llamativa, me parece que esconden otras cosas. Y aquí lo que es fome para un programa como el nuestro es que no se hace ningún tipo de estudio. Lo que queda, en esta nota, cuentan que no sale el ave y alguien explica, no, porque van a morir ahí. Y se acabó el tema. Y me parece que eso es algo un poco injusto. Porque me parece que estos son temas que no le busque la solución, pero al menos trata de darle un contexto en el cual podamos tener una conversación como la que tenemos ahora. Pero también los estudios, yo siento que siempre se basan en el fondo. Vamos a buscar al experto y el experto siempre termina dando la explicación científica. Y además que solo se le sirve de algo. El video que nosotros estamos viendo dice algo clave y yo creo algo que pocas veces se toma en cuenta es la visión de la gente que es cercana ahí, de los lugareños. Ellos efectivamente lo relacionan con situaciones paranormales. Es más, hablaba y lo decía ahí hace un rato, lo pasaba en el video. Para ellos, esa es una especie de prisión de demonios. Sí. Poca fe y poca credibilidad se le da y pasa también en el video anterior con la isla Ojo. Que son los relatos de los cercanos. Poca credibilidad se le da justamente al relato de la persona que vive ahí. Se le quita la credibilidad porque no, porque es que no es científico. Entonces tenemos que buscar otra explicación. Entremos a escuchar también la realidad, la verdad y la visión que tienen los lugareños, las personas que conviven con este tipo de fenómenos. Nuestros pueblos originarios no son científicos. Sin embargo, su teoría es mayor que la nuestra. Y armaron una civilización, o sea, a nivel mundial. Entonces uno dice, también tenemos que escuchar a esas personas. No todo, creo yo, tiene que ser el estudio científico. Tenemos que escuchar a esas personas que por algo también enfrentan la vida de la forma que la están enfrentando. Y no es que ellos se hayan despertado un día y hayan dicho, esta es una prisión de demonios. Pero entrevistémoslo y conversemos con ellos por qué ellos sienten que eso es una prisión para demonios. Y probablemente uno va a sacar verdades mucho más profundas, o por lo menos que te van a abrir la mente mucho más que un estudio científico. Fíjate que hay dos datos que tú mencionaste que no quiero dejarlos pasar. Se da en ese agujero en Yemen, que es el fenómeno que es cuando el sol está en el zenith, que es decir, cuando está en relación a ese punto geográfico, en su punto más alto, es decir, donde podría iluminar hacia abajo sin problema, se da un fenómeno bastante curioso, de ángulos al parecer o lo que sea, que no deja entrar la luz. Vale decir, se ve oscuro completamente. Entonces llega hasta ahí. Lo máximo que puedes ver son como cinco metros y hasta ahí entra una oscuridad total que parece estar cortado. Eso es algo que puede ser explicado desde la óptica, pero llama la atención. El caso es que en este sector, Michael, a ver, aquí voy a citar la Biblia. La Biblia tú puedes tomarlo como un libro místico de aventura religiosa. Digo aventura, digamos, con respeto, digamos. O sea, me acuerdo que incluso estos evangélicos dicen y Moisés abrió las aguas, el libro de aventura mejor jamás escrito. Así como tratando de... Es que es verdad igual. Sí, es verdad, digamos. O sea, es bien espectacular todo. Está el rey Salomón, ¿cierto? Conocido, digamos, cuando él decide cortar a este bebé en dos para descubrir quién era la verdadera madre. Es un acto de ultrainteligencia para determinar el fin de un juicio que él no podía saber cuál era la verdadera madre de un bebé. Él se dedicó, y en alguno de los libros apócrifos que no están completamente concertados en la Biblia, es que el rey Salomón, ¿cierto? Que tiene esta misma estrella de David, se concentró mucho rato en estos lugares similares a encerrar Dijins. Los Dijins son lo que para nuestra cultura es como le llamamos los genios de las botellas. Ya. Que son estas entidades espirituales que conceden tres deseos. Claro. El rey Salomón se dedicó a Aladino. Se dedicó a capturar demonios y guardarlos dentro de estas botellas por las trampas. Porque a todos estos, si no saben, los tres deseos que te hacen los genios son con su qué. Sí, po. Es como que si tú le decís, quiero ser millonario, perfecto, pero la plata que tenís te la van a quitar porque es del narcotráfico. Claro. Entonces, cosas así. Y eran, son trampas. Hay que decir millonario para toda la vida. Son trampas. Claro, pero puede ser, eres millonario, pero te metes en preso. Claro. Entonces, te estás en una trampa. Te das cuenta, no puedes disfrutar de tu plata. O sea, perece completamente y te caes solo con toda la plata. Entonces, no puedes disfrutar. Bueno, las opciones que yo me encuentre con un genio y me cumple el deseo son bastante distintas. Pero un poco para que se entienda, digamos. Y estos lugares, el rey Salomón, están consignados en varios textos que son, no canon para la Biblia, pero sí dentro de la cultura arábiga y donde él hablaba de que se generaban espontáneamente de parte de Dios estas especies de prisiones para los demonios como los genios, los digens se llaman, entre otros, para capturarlos ahí. Pero es bien curioso lo que también está mostrando el video en el texto porque primero también habla de olores nauseabundos. O sea, como que algo pasa ahí abajo, no sé si será por las mismas aves que caen y después entran en descomposición y con el calor después salen esos olores medio raros. Y también la superstición dice que todos los objetos que están alrededor, producto del magnetismo, los succiona ese pozo y caen en su interior. Ah, como que empiezan a rastrar las cosas. Como que empiezan a caer, claro, como por succión. Entonces, es bien curioso por la forma porque como lo vemos ahí es como un tornillo. Uno podría pensar, por ejemplo, que cayó, no sé, un fragmento de meteorito, algo que pudo haber hecho una perforación de ese tipo. Y ahora eso lo atrae a los demás. Pero yo no sé si eso coincidiría con la forma porque como te digo, esta forma en media de espiral es como si de verdad lo hubieran taladrado. Sí. Ahora un meteorito no tendría que tener como en el borde también o no necesariamente. Ah. Como un poco más socavado, como una especie de embudo. Sí, es raro. Por la fuerza, ¿no? Generan un diámetro grande y una profundidad como el que se le excusa como en la extinción de los dinosaurios. Ojo, si hubiera caído un meteorito, que yo no lo escartería de todo porque no conozco, digamos, cuán sólido o blando es el terreno porque parece una bala. Claro. Pero si hubiera caído un meteorito que hubiera generado ese orificio, estaría en los libros de historia porque hubiera sido otra extensión masiva. Claro. Ah, para generar eso. O sea, se hubiera sabido. Volvamos al tema bíblico, ¿ya? Que está muy interesante y con esta cárcel para los genios, para demonios. Lo pueden buscar, el rey Salomón se dedicó a eso. Ya. Cuando aparece un orificio de ese tipo, tiene que ver con que esa entidad escapó, logró salir. Sí. Porque eso es lo que tengo que pensar yo. ¿Cómo sé que escapó? Con los remolinos de viento, con los de polvo, los que levantan tierra. Ah. En algunos lugares, al parecer que esto también fue acuñado por otras culturas, que es cuando de repente nosotros vemos estos pequeños remolinos según una cancha de tierra. Y se hacen y se van. Eso es un demonio, según estas creencias y que se escapa ahí. O sea, generan estas tormentas. Bueno, perdóname, la idea del remolino, que es así, tiene algún tipo de comparación con el borde que estamos viendo como tornillo. Todo calza, pollo, ¿no? Puede ser. No sé si puede ser pollo, pero bueno. Todo calza está bien. Todo calza está bien. Todo calza, Rol. Todo calza que haga. Todo calza. Dami puede decir lo que quiera. Todo calza, Lame. Las investigaciones se llevan a cabo como para ir cerrando esto y hasta ahora no hay ninguna conclusión desde el mundo científico. No, para nada, porque hay que decir que las investigaciones como se hacen. O tienen mucha plata o están adjudicados a universidades. Y solamente lo hacen si creen que pueden sacar algún punto de interés, algún tipo de que devuelva la inversión y parece que no suele ser el caso. Así como esto, hay muchos lugares abandonados como el ojo que veíamos obviamente en Argentina.